Hola, soy Ernesto Rosales y en nombre de la Junta Directiva y nuestro personal, quiero extender una cordial bienvenida al Cementerio Público del Valle de Coachella. Hemos tenido el honor de servir a nuestra comunidad durante casi 100 años, brindando un lugar de descanso final para más de 20,000 residentes del Valle. Valoramos profundamente la confianza depositada en nosotros para cuidar de la memoria de sus seres queridos y nos comprometemos a hacerlo con la máxima dignidad y respeto. El acto de enterrar a un ser querido es una ocasión solemne y reconocemos la importancia de este momento para asegurarnos de que los servicios cumplan con sus expectativas y para ayudarle a sentirse más tranquilo, hemos preparado este breve video. Nuestro columbario, un lugar de paz y serenidad, está ubicado a lo largo de la calle Jackson, en el lado este de la propiedad del Cementerio. Puede acceder el sitio a través de nuestra entrada principal desde la Avenida 52. Al llegar al Cementerio, por favor siga el coche fúnebre de la funeraria hasta el área designada frente a nuestro columbario, siguiendo las indicaciones de nuestro personal y seguridad. Podemos maximizar el estacionamiento disponible y garantizar una experiencia fluida para todos. Es esencial evitar el estacionamiento en doble fila, ya que permite el acceso de vehículos de emergencia y asegura la seguridad de todos los visitantes. En algunos casos, las familias eligen realizar una inhumación sin la intervención de una funeraria. Si este es su caso, le pedimos amablemente de que se registre en la oficina ubicada en la entrada a su llegada. Esto asegura que nuestro personal esté al tanto de su llegada y podrá brindarle orientación adicional a usted y sus invitados. Es importante que usted o la funeraria designada tengan todos los permisos necesarios del condado al llegar. Por favor, comprenda que nuestro personal no puede completar una inhumación sin los permisos adecuados del condado, pero tenga la seguridad de que nuestro personal trabajará con usted para asegurarse de que todo esté en orden antes del servicio. Una vez que se haya proporcionado la documentación necesaria, nuestro personal lo guiará en la transferencia de la urna al área de la capilla del columbario. Encontrará que el área de la capilla es un espacio reconfortante, completamente cerrado y equipado con ventiladores de techo. En la parte delantera del área de presentación, le proporcionamos una mesa para que la urna y cualquier otro artículo que se desee mostrar, así como un atril para hablar. Una fuente en funcionamiento en segundo plano contribuye a la tranquilidad del entorno, creando un ambiente sereno para su servicio. Nuestro personal permanecerá cerca durante todo el servicio, asegurando que todo salga sin problemas. Cuando su servicio concluya, usted o el director de la funeraria podrán indicar a nuestro personal y uno de los miembros de nuestro equipo de servicios de mantenimiento se acercará para ayudar en el transporte de la urna a su nicho designado. La tapa del nicho se retirará con cuidado y la urna se colocará en una bóveda segura dentro de las paredes del columbario. Después, la tapa se reemplazará cuidadosamente y el servicio concluirá. Después del servicio, puede colocar flores y arreglos proporcionados para la ocasión alrededor del sitio del nicho. Las flores se pueden colocar en el suelo, frente al nicho y en la repisa superior. Para garantizar la seguridad de todos nuestros invitados, le rogamos que evite dejar objetos frágiles como vidrio en el sitio. Estos elementos conmemorativos permanecerán en su lugar durante un máximo de tres días, contando el día del servicio como uno de esos días. En el cuarto día o en el primer día programado de limpieza, a partir de entonces, retiraremos respetuosamente todas las flores y elementos conmemorativos. Si ha pedido el grabado de la tapa de su nicho, nuestro personal se asegurará de que se envíe cuidadosamente para realizar el trabajo. Mientras su tapa está fuera para el grabado, proporcionaremos una tapa temporal en el blanco para cubrir el nicho. Una vez que la tapa grabada esté lista y la hayamos recibido, nuestro equipo de mantenimiento la instalará de inmediato para usted. Realmente esperamos que este video le haya proporcionado la información que necesita para sentirse más tranquilo acerca del día de su servicio. El Distrito del Cementerio Público del Valle de Coachella se enorgullece en presentar este como un servicio público para nuestra comunidad. Recuerde, si tiene alguna pregunta o inquietud, ya sea antes, durante o después de su servicio, no dude en comunicarse con nuestro personal. Estamos aquí para ayudarlo y aseguramos de que sus expectativas se cumplan en todos los sentidos posibles. Gracias. 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 Gracias.